El uso habitual del bicarbonato de sodio, ¿es bueno, hermano? No, no, no. No conviene. El bicarbonato lo podemos usar para desinfectar las verduras, por si tuvieran algún recibo químico, remojar un ratito el bicarbonato o el vinagre. Pero no, no, no se aconseja, porque viene a ser como la salsa. Si una persona tiene hipertensión, es desodio el bicarbonato, es desodio. ¿Está? No sé. ¿Y la serenato también es gaseosa? ¿La serenato? ¿La gaseosa serenato es lo mismo que la Coca-Cola? Claro, todas las gaseosas son ácidas. Claro, me dicen que es buena para... Y roban calcio del cuerpo, porque todos los ácidos tenemos que contrarrestarlos con elementos alcalinos. Y el organismo lo hace retirando calcio del hueso. Por eso, el doctor Sconi, un famoso maestro de naturismo, le llamó al azúcar ladrón del calcio del hueso. Y están todas las golosinas con las cuales se sabe premiar a los chicos. Así que si los queremos, no les demos golosinas. Pero hay golosinas sanas, como las que están en el libro que he publicado, ¿eh? Porque no es cuestión de que no coman dulce los chicos, sino dulce sano. No, pasos de uva, dátiles, compotas, mermeladas de fruta, todo eso se puede comer. ¿Cuál es? No, hijos, tú, hijos. ¿Dios? No, hijos, tú, no, no. No sé, me preguntan. ¿Cuál es? ¿Los? Sí. No, hijos, tú, porque... Espere, a ver... A ver, vale. A ver, yo, ¿quién no? Estaba en el estudio. Doctor, ¿qué me puede decir de la leche del piste? Sí, opino que yo era la leche del piste. Porque es un... Es algo puro, no pasa por industria. Más o menos hay una fórmula que se puede hacer, porque eso aporta vitaminas, minerales. También se dice que tiene una enzima que se llama limpasa, que ayuda a disolver grasas. Más o menos, si no me falla la menor, serían unas dos cucharadas colmadas de alpiste. Dejarla en remojo, ¿ves? Porque es duro. Veinticuatro horas o más con un poquito de agua tibia. Y después tirar el agua de remojo y licuarlo con dos vasos de agua. ¿Cuánto tiempo hay que tomar por industria? Y ahí, más o menos, quita bastante el apetito, ¿ves? Porque abastece de elementos contintivos. Una... Un vaso antes de almuerzo, para de cena. ¿Cuánto tiempo hay que tomar por industria? No es, no es, es un producto natural, así que no, no tiene inconveniente. Otra cosa importante también son las semillas texturadas. Una buena combinación de semillas, que se aconsejar, es lino, sésamo y girasol pelado. Que además es muy rico. Y también, sí, lino, sésamo y girasol pelado. Y aportamos todos los omega-3, omega-6, ácidos grasos importantes para que el cuerpo forme hormonas. Una antioxidante importante. Por el lado de lo transgénico, pero como es mínimo, no incide mayormente, ¿no? Y lo menos, no incide. Porque si hacemos... Podemos suplantarlo, como dijo antes, haciendo una leche de avena rollada con sésamo, licuándolo, colándolo y da una leche muy buena también. Pero si uno toma una media tacita de leche de soja con café malta, no va a perjudicar en nada. Doctor, ¿cómo se va a hacer una pregunta? A ver. ¿Las milanesas de soja con grada son muy malas? Bueno, mire, eso es lo mismo de lo que dije antes. Poca cantidad entre las líneas de soja no hay mayor importancia. Pero también se puede suplantar por milanesas de mijo. ¿De mijo o de soja? Pero acá estamos en un trabajo de ayudar a dejar la carne. Entonces decimos, bueno, coma esta porque es mucho mejor que todo. ¿Pero se puede hacer también con grada de soja? ¿Pueden comer sabuki, lentejas, lentejas, lentejas de mijo, de quinoa? Lo mismo, la misma receta. Pero tenía en venta hecha. No, pero... Y bueno, pero en las dietéticas hoy venden, de otras formas. También, ¿no? Que no tiene... el mijo no tiene riesgo de químicos, la soja es la que más... Claro, es la que hay opinión. Porque antes el caballito iba a estar escuchando que era la soja. Claro. Pero ahora que es tan jerica, que el caballito sea otra de uno. Claro. Está reemplazando. Está en el... Claro, pero... No, hay que ir a una dietética. ¿Qué hay opciones que no se atan de interés? Tenemos que empezar a pedir, hágame milanesa de mijo. Y la demanda va a crear el aporte de ese tipo de milanesa. En Rosario teníamos una sola dietética en Rosario. Una sola dietética. Y Arroba Integral se vendía en esa sola dietética. Y ahora se vende en toda la dietética. ¿Por qué? La gente empezó a pedir Arroba Integral. Sí. Entonces, bueno, había que abastecer esa demanda. A ver. Una última. Bueno. No, yo... Perdón, yo le dije a Manuel que me avise cuando tengo que ir, ¿eh? Manuel no olvide de eso. Perdóname, ¿no? Sí, sí. El yogur. Sí, sí. ¿Y el benéfico tampoco? Yo no lo conseguí. No lo aconsejo. No lo aconsejo. Pero para los que están muy acostumbrados, le digo, bueno, un yogur natural con un trocito de manzana o un trocito de banana, nada más. Pero por el gusto. No porque vayamos a sacar calcio de ahí. No. No se consigue... Roba más calcio de lo que aporta. No se consigue natural ahora. No, no, porque todo está industrializado. No se consigue natural. Bueno, les agradezco mucho la atención. Gracias. 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 Gracias.